Ya no tenemos ni un peso, y me ha sido una parencia. Y a mí ya cálmese, me sale el hermano de la Jolotito. ¡Ah, ya cálmese! Seguro no han regresado porque encontraron un gran trabajo. Ya verá que con esta chambota, vamos a sacar para regreso. ¡Ah, sí! Te divulgaste de camión y me estoy lista. ¡Acapulco! ¿Cómo vamos a regresar? Una familia de 10. Inicia 11 de septiembre, 7.30 de la noche.